Bueno, eso tendrá que deslindarlo la propia investigación y si efectivamente hubo una omisión, seguramente se abrirá una carpeta al respecto y se podrá imputar. Hay que recordar que en Puebla también recientemente se detuvo elementos de la corporación estatal también por un exceso de fuerza. Creemos que están actuando, también en el penal de San Miguel se detuvo incluso a varios servidores públicos. Nosotros vamos a estar muy cerca porque nos parece muy pertinente su observación, pero sí señalar que esto siente un precedente y que también esto no exime de su responsabilidad a la autoridad municipal, porque tienen que actuar como primer respondiente. Y también hacer un llamado a las redes sociales de otro tipo de incitaciones que luego hay que generan este tipo de situaciones en las propias comunidades, que son caldo de cultivo para que algunos sujetos sin información criminalicen o señalen a personas que, como en el caso de Daniel, no tenían nada que ver en ningún hecho de esta naturaleza y que además, aunque lo hubiera habido, no es la manera. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano y menos privar de la vida a nadie.